Una moción para que la Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón organice la próxima Expo Pérez Celedón 2018 provocó diversas reacciones entre los regidores que conforman el Consejo Municipal. La bancada del Partido Liberación Nacional quería que fuera el Club de Leones el que organice la actividad en el campo de exposiciones entre febrero y marzo del próximo año. Yo jamás puedo estar de acuerdo con este converso, nefasto y llamo nefasto, porque no estamos cumpliendo un mandato y informes de la auditoría donde dicen a todas las especies legales en este converso. Y estimado Rafael Ángel Calderón, tengo que hacer mención de algunas cosas que vos estás diciendo que me aluden a mí, y alude a mi compañero Antonio también, porque fuimos parte de la fiscalización de la anterior Expo. Y que son falsas las cosas que estás diciendo, muchacho. ¿Cómo te atreves a ensuciar una asociación? Si yo fuera parte de esa asociación, te denuncio, donde decís cosas que dijiste, desacreditando a una asociación, y si no tenés ninguna prueba para desacreditar a alguien, no lo digas. Yo sé que ustedes lo que no quieren es que haya Expo, y yo lo conozco, solo por eso. Y yo sé que la intención de liberación es de que no haya una Expo en Pérez de León, y ese es el pleito que tenemos. Porque respeto y apoyo a la recomendación es dada por la auditoría interna, porque la auditoría interna es un ente fiscalizador, y según el artículo 52, tiene una función de vigilancia que nos ayuda a nosotros a no cometer, a no inducirnos a errores. La moción fue aprobada por cinco votos, en medio de la polémica que una vez más provoca la organización de la Expo Pérez de León.